Lo creas o no, las medusas y los corales pertenecen al mismo grupo taxonómico. Estoy hablando de los nidarios, y no, la C no se pronuncia. Estos animales cubren un montón de roles en el ecosistema. Algunos son depredadores, pero otros son presa, y otros hasta producen su propio alimento. Y por supuesto que también son de los animales más bellos y fantásticos de todo el océano. Hoy hablaremos de las medusas y los pólipos. Los nidarios son animales tremendamente diversos. Aquí se encuentran las medusas, las anémonas y los corales. Fueron de los primeros animales que aparecieron en el océano, y a día de hoy siguen siendo bastante simples. Algunos se mueven con las corrientes marinas, y otros viven anclados en el suelo marino. No tienen pulmones, absorben el oxígeno disuelto en el agua directamente a través de su piel. Y aquí podría ser un chiste muy malo y barato sobre tu ex, porque ni las medusas ni los corales tienen corazón. ¿Por qué lo tendrían si no tienen sangre que bombear? Y por cierto, es cierto que no tienen cerebro, pero sí que tienen un sistema nervioso, el cual es bastante simple y está disperso por todo su cuerpo. Además, solamente cuentan con un agujero, por el cual se alimentan y también defecan. Algunos son microscópicos, y otros, tan grandes como la medusa melena de león, la cual puede medir hasta 37 metros de largo. Pero aunque estos animales sean tan diferentes, unos de otros tienen ciertas características que comparten, así que veamos algunas de ellas. Lo primero es su simetría radial. Todo su cuerpo se forma alrededor del centro, por lo que podrías dividirlo en varias partes iguales. Los humanos también somos simétricos, pero solamente bilateralmente. Casi todos los animales tenemos este tipo de cuerpo, pero los nidarios son tan antiguos que aparecieron desde antes de eso. Para entender esto, vayamos 600 millones de años atrás, incluso antes de la explosión del Cámbrico. Los primeros animales que aparecieron en la Tierra fueron las esponjas. Al menos eso creemos, porque son los más simples que hay, no tienen un cuerpo con forma definida y sus células son todas iguales. Pero luego aparecieron los nidarios. Y estos tuvieron una adaptación que cambió la vida animal para siempre. Desarrollaron células que podían conectarse unas con otras. Al estar unidas, las células pueden trabajar juntas y así formar diferentes tipos de tejidos. Esto convirtió a los nidarios en los primeros animales en tener células especializadas, como la piel, los músculos y los nervios. La piel le da forma y estructura a todo su cuerpo. Los músculos se contraen y se relajan para moverse. Y los nervios coordinan todos estos tejidos entre sí. Pero las células más características de los nidarios y lo que les da su nombre son los nidocitos. Estas células contienen una especie de arpón. Y con el más pequeño rozamiento, se activan y el arpón sale disparado. Después, éste empieza a liberar toxinas. De hecho, si miras con atención, puedes apreciarlo en esta toma. Este es su principal mecanismo de defensa. La potencia de este veneno, como siempre, depende de la especie. En Australia, existe una medusa que mide menos de una pulgada, pero su picadura te hará sentir dolor extremo, calambres, náusea constante y vómitos. Todo esto, acompañado de lo que muchos describen como un presentimiento de perdición inminente, como un presagio de que algo terrible está a punto de pasar. Existe el mito de que la orina humana puede ser utilizada para contrarrestar los efectos de una picadura de medusa. Pero lo único que lograrás con eso es humillarte. La gran mayoría de las medusas son completamente inofensivas para el ser humano y solamente causan un ligero ardor y adormecimiento. Unas 50 especies son de importancia médica y se encuentran sobre todo en las áreas tropicales. Si alguna te llega a picar, ve al médico en cuanto puedas y, si es posible, lleva una foto del animal. Y los nidositos no solamente le sirven para defenderse. Los nidarios usan estas células especializadas para atrapar plankton, animales microscópicos que van flotando por el mar. Pero el plankton no es una sola especie. Pueden ser huevos o larvas de peces o crustáceos, así como organismos unicelulares. Todo esto conforma el principal alimento de una medusa. Los nidositos se encuentran principalmente en los tentáculos y al tener esa forma tan alargada, aumentan el área de su superficie, lo que les permite atrapar más comida mientras se mueven. Las medusas más grandes hasta los pueden usar para atrapar animales pequeños. Pero esa no es la única forma que tienen para atraer comida hasta su boca. Muchas medusas viven en lo más profundo del mar, en donde no llega luz alguna. Estas medusas tienen proteínas que las hacen brillar de distintos colores, lo que sirve para atraer a sus presas, así como un foco atrae a las polillas. Pero si bien todos los nidarios usan los nidositos para atrapar su alimento, tienen dos formas diferentes de hacerlo. Está la de las medusas y la de los pólipos, los cuales son los corales y las anémonas. Las medusas simplemente van flotando por ahí, con ayuda de las corrientes marinas, para alimentarse de lo que sea que se cruce por su camino. Pero los pólipos hacen lo contrario. En vez de buscar su alimento, se adhieren al suelo en lugares donde haya corrientes de agua, esperando que éstas lleven el plankton hasta su boca. Básicamente, las medusas van por la comida y los pólipos la esperan. Y es que de hecho, su cuerpo es bastante parecido, solo que la boca de las medusas está abajo y la de los pólipos arriba. Ahora, hay especies que son medusas toda su vida, y hay especies que son pólipos toda su vida. Pero muchísimos nidarios alternan entre estas dos fases a lo largo de su vida. Porque como los insectos, los nidarios atraviesan la metamorfosis. La mayoría de las medusas empiezan siendo pólipos, los cuales crecen adheridos al suelo. Cuando éstos alcanzan cierto tamaño, empiezan a desprender éfiras, que son algo así como las medusas bebé. Inicialmente son diminutas, pero conforme van comiendo y creciendo, se convierten en medusas adultas. Cuando éstas se reproducen, dejan huevos, y cuando acaban en el suelo marino, se convierten en más pólipos. Un caso muy curioso es el de la famosa medusa inmortal. Ellas también empiezan siendo pólipos, pero lo que las vuelve tan especiales es su capacidad para regenerarse. Al no haber comido en mucho tiempo, o al recibir daño letal, esta medusa se hunde hasta el fondo del mar, y revierte sus células a su etapa de pólipo. De éste salen más medusas, con exactamente el mismo ADN. Esto las vuelve virtualmente inmortales. Pero realmente, su vida llega hasta que sean disueltas por el estómago de un depredador. El potencial de estudiar estas medusas es enorme. Son animales que por mucho tiempo no pudimos estudiar, pues no contábamos con la tecnología necesaria para hacerlo. Hoy en día, hemos usado sus genes para crear ratas brillantes en el laboratorio, y esto mismo se puede usar para detectar tumores cancerígenos. ¿Quién sabe? Quizás algún día encontremos la forma de usar sus células madre para regenerar tejidos humanos. Y si eso te parece fascinante, espera que escuches sobre los sifonóforos. Mira qué belleza. Si me lo preguntas a mí, son de los animales más fantásticos de este planeta. Y son aún más fantásticos cuando te das cuenta de todo lo que está pasando en esta tumba. Verás, los sifonóforos no son un solo organismo, son más bien una colonia de múltiples animales. ¿Ves ese largo tentáculo? En realidad, cada punto que ves ahí es un pequeño animalito llamado zooide. Cada uno tiene su propia boca, pero sus sistemas digestivos están conectados, por lo que comparten toda la comida que atrapan, unidos como cadenas, eslabón por eslabón. Pero estos diminutos animales no pueden nadar por sí mismos, y dependen de otro tipo de zooide, que está hasta arriba, que tiene un compartimiento lleno de gas que le permite flotar. Otros tipos de zooides ayudan a la colonia a propulsarse por el agua, otros a digerir la comida, y otros a reproducirse. Algunos tienen forma de pólipo, y otros de medusa. Pero están tan especializados en hacer su trabajo, que no pueden vivir por sí mismos, dependen completamente unos de otros. Todos estos animales nacen de un mismo huevo, que conforme se va desarrollando, genera diferentes tipos de células y tejidos, y estos se diversifican hasta formar todos los zooides de la colonia. Porque, aunque sean tan diferentes entre sí, comparten exactamente el mismo código genético. Pero, entonces, ¿por qué no se les considera un mismo animal? Bueno, porque un animal unitario, como tú y como yo, tenemos fases de crecimiento establecidas, y también envejecemos. Pero los organismos modulares, como los sifonóforos, pueden crecer indeterminadamente, solamente creando más y más copias de los diferentes tipos de zooides que lo conforman. Los árboles, también son organismos modulares, no tienen un tiempo estimado de vida, solo crecen y crecen, hasta que son demasiado grandes para protegerse de enfermedades. No sabemos exactamente cuánto puede llegar a vivir un sifonóforo. Como dije antes, no podíamos estudiar estos animales hasta hace muy poco. Pero sabemos que pueden medir hasta 40 metros de longitud. La carabela portuguesa es un ejemplo perfecto de un sifonóforo. Lo que tienen de bellas, también lo tienen de letales. Su picadura, no solo es extremadamente dolorosa, sino que puede matarte si no consigues atención médica. Otros sifonóforos, tienen forma de tubos, y emiten un color rojo brillante, lo cual es algo muy raro de ver, ya que la bioluminiscencia suele ser de color verde o azul. Pero esto no vuelve menos sorprendentes a las medusas que solamente son un solo organismo. Son los animales más eficientes a la hora de nadar. Al tener contracciones dentro de su cuerpo, pueden generar vórtices de agua como en un remolino, lo que las impulsa al moverse. Las aletas de los peces tienen que regresar a un punto inicial para seguirse moviendo, y ahí se pierde parte de la energía. Pero las medusas solo se mueven hacia adelante con cada movimiento que hacen. Esto hace que gasten 48% menos energía para nadar. También hay medusas que tienen ojos, como las de la clase kubozoa. Muchas otras especies tienen ojos simples que detectan la luz y ya está, pero estas tienen ojos más avanzados con todo y córnea y retina. Y están posicionados de cierta forma que les da una visión completa de 360 grados. Estas medusas no dependen tanto de las corrientes marinas y a cambio usan su visión para nadar directamente hacia sus presas. Lo sorprendente es que son lo suficientemente inteligentes para navegar por lugares complicados, evitando los obstáculos. Sí, quizás no tengan cerebro, pero estas medusas son asombrosamente inteligentes tomando en cuenta la simpleza de su sistema nervioso. Y es que las medusas son tan inteligentes como necesitan serlo. ¿Para qué andarse con razonamiento y crisis existenciales cuando puedes dejarte llevar por la corriente y atrapar mucho, mucho plankton? Porque para eso sí que son muy buenas. Son depredadores extremadamente eficientes, de hecho, están al tope de la cadena alimenticia. Casi ningún animal come medusas, porque además de tener dolorosas picaduras, su cuerpo está conformado en 97% por agua. Una medusa tiene en promedio 5 calorías. Hasta una marucha no es más nutritiva, aunque claro, tiene que haber un animal que controle su población y para eso existen las tortugas marinas. Sus duras escamas las protegen de los nidocitos de las medusas, permitiendo que las devoren sin ningún problema. Lástima que eso no las proteja de los popotes, el máximo depredador del océano. Pero volviendo al tema, las medusas también pueden hacer amigos. Estos peces son inmunes al veneno de los tentáculos y encuentran refugio en ellos. Al mismo tiempo, sirven de carnada para atraer a otros animales que la medusa se termina comiendo. Pero esto no es una simbiosis, es mutualismo, porque no dependen uno del otro para sobrevivir. Y es gracioso, porque a veces se meten dentro de sus cuerpos y dirigen el nado de la medusa. ¿Quién sabe por qué lo hacen? Quizás para sentir que pilotean una nave espacial. Pero si queremos hablar de simbiosis, tenemos que hablar de los corales. Son colonias de pólipos, si te acercas mucho, verás que son varios individuos que están pegados unos a otros. Pero lo fascinante de los corales es su forma de conseguir alimento. En sus diminutas porosidades, viven algas con las que mantienen una simbiosis. El coral les brinda protección, y a cambio, las algas le dan parte de su energía y sus nutrientes, los cuales consiguen a través de la fotosíntesis. Gracias a esto, el coral consigue el 90% de su energía y en la noche consigue el 10% restante atrapando pláncton. Estas algas son las que les dan sus colores tan brillantes, por eso es que cuando los corales empiezan a morir se tornan de un color blanco. Y también es por esto que los corales abundan en aguas limpias y poco profundas, ya que estas condiciones permiten pasar más luz. Aunque también hay corales que viven en lo más profundo del mar. Estos dependen completamente del pláncton que atrapan, pues no tienen las algas necesarias para hacer la fotosíntesis. Esto hace que crezcan mucho más lento, pero también que puedan soportar temperaturas mucho más bajas. Algunos viven a 2.000 metros debajo de la superficie, en donde las temperaturas apenas llegan a los 4 grados centígrados. También hay tanto corales suaves como corales duros. Estos últimos son los que se nos vienen a la mente cuando pensamos en un arrecife. Se crea tan carbonato de calcio que con el tiempo se solidifica y se convierte en roca. Esto es prácticamente el esqueleto de los corales y con los años van secretando más y más capas y así van creciendo de tamaño. Algunos son redondos, otros más planos y algunos ramificados. Pero este rocoso esqueleto no solamente le da estructura al coral, también muchos peces los utilizan como refugio de sus depredadores. Y estos peces se alimentan de la competencia de los corales, las algas. Estas se caracterizan por crecer bastante rápido y sin estos peces crecerían sin parar y no le dejarían nada de luz a los corales, los cuales a comparación crecen lentísimos. Y al atraer víboros, por supuesto que también atraen depredadores. Por eso es que los arrecifes de coral están tan llenos de vida. Son de los biomas más diversos de todo el planeta, solamente comparable con la selva tropical. A pesar de que solamente el 0.1% del océano son arrecifes de coral, ahí se encuentran el 25% de todas las especies de animales marinos. Y los corales no solo protegen a los animales, también protegen a las playas. Cuando hay tormentas o alguna ola de gran tamaño, los corales sirven como una barrera que impide que las corrientes turbulentas erosionen las costas. Podrás imaginarte lo importante que es conservar estos lugares. Si bien es cierto que gran parte de los arrecifes del mundo presentan daños, se hace lo posible por restaurarlos. En un experimento, se colocaron bocinas en las áreas muertas de la gran barrera de arrecife. Estas reproducían sonidos que fueron grabados en las áreas sanas del arrecife. Sorprendentemente, el doble de peces visitaban esos lugares, en comparación con los que no tenían sonido alguno. Los arrecifes tienen un sonido característico, no solo por los peces y crustáceos haciendo ruido. Los corales se escuchan como si reventaran las bolitas de plástico de una envoltura, como una especie de estática. Y de hecho, muy recientemente descubrimos que estos sonidos que emiten los corales les sirven para comunicarse entre sí. Se cree que de la misma manera en la que los árboles y los hongos se comunican a través de las raíces, los corales pueden usar estos sonidos para advertirse de posibles peligros o avisar en dónde están los lugares con más luz o plankton. Y también pueden comunicarse con otros tipos de pólipos, como las anémonas, como los corales se anclan en un sitio para vivir ahí, aprovechando el plankton que transportan las corrientes marinas. Aunque, a diferencia de ellos, si deja de haber comida pueden moverse lentamente de lugar. Y algunas especies empiezan a pegar saltos tan pronto como sientan la presencia de un posible depredador como las estrellas de mar. Otra cosa que los diferencia de los corales es que son animales solitarios. Sus tentáculos están cubiertos de nidocitos, los cuales les sirven tanto para atrapar su comida como para evitar que se las coman. Y probablemente ya conozcan la relación que tienen algunas anémonas con los peces payaso. Estos peces cuentan con una capa de mucosa en su piel que los protege de los nidocitos. Es común que vivan y depositen sus huevos en las anémonas donde están a salvo de sus depredadores. Pero esto tampoco es una simbiosis ya que solamente el pez se beneficia de vivir ahí. La anémona no gana nada al respecto. A esto se le llama comensalismo. En lo personal me gusta más la relación que tienen las anémonas con los cangrejos. Algunas especies les pueden crecer sobre la cabeza. La anémona se beneficia del transporte gratis y así va recolectando comida. ¿Y qué es lo que gana a cambio el cangrejo? Pues un excelente sombrero. Lo de las toxinas y el camuflaje es tan solo un plus. Y cerremos este video con una curiosidad. Existe una isla del océano pacífico que tiene un lago repleto de medusas. Este lago solía ser parte del océano pero al formarse la isla dejó de estar conectado a él. Aunque siguió teniendo medusas las cuales se adaptaron a vivir en el agua dulce. Como ya no tienen depredadores el lago está repleto de ellas y al no necesitar defenderse dejaron de tener toxinas. Esto significa que son completamente inofensivas e incluso está permitido nadar ahí. el problema es el lago en sí. Si nadas muy profundo llegarás a depósitos de azufre que te quemarán la piel. Así que ¿tú qué dices? ¿Te atreverías a nadar ahí solo por la experiencia? En fin los nidarios vienen en todas las formas y colores y se encuentran por todos lados desde los arrecifes de coral hasta lo más profundo del océano. Y aunque su picadura sea muy dolorosa vaya que saben trabajar en equipo formando relaciones con otros organismos que les benefician a ambos. Y como dije anteriormente cumplen un montón de nichos ecológicos así que es importante darles el reconocimiento que se merece. Pero bueno eso es todo por mi parte. Dime en los comentarios que te pareció el video y nos vemos a la próxima. Si quieres apoyar este proyecto puedes hacerlo a través de Patreon por tan solo 1 o 5 dólares al mes. Así no solo me ayudas a seguir haciendo esto también tendrás acceso anticipado a mis videos podrás elegir el tema de los directos y saldrás aquí en los créditos. Muchas gracias me llamo Carlos y espero tengas un excelente día.